Si usted se prepara para las próximas fiestas de Navidad y piensa retocar o cambiar el tono de pintura de su vivienda, encuentre precios de promoción en Ferretería La Grapa, ubicada en el Mercado Israel Levites. Ahorita tenemos una promoción en lo que es la pintura modelo, tenemos un 15% de descuento en lo que es pintura seleccionada modelo, ya sea en aceite, ya sea en agua y en las diferentes líneas. La línea 100, la línea 800 que es la de aceite, lo que es la línea 3.400 y la línea 7.000. Entonces tenemos una cartilla de colores seleccionados con el 15%. También si busca equipos o herramientas de trabajo como un soldador, en esta ferretería ofrecen descuentos y regalías. Si el cliente viene y lleva un inverter, se le da regalía lo que es una máscara, Dependiendo también del inverter, porque tenemos el inverter Neonex que se le regala una máscara y una esmeriladora, y lo que es el inverter normal Neo se le regala una esmeriladora. ¿Qué es una esmeriladora? Una esmeriladora es una, se le dice amoladora, es para cortar metal, es la que usa el disco, entonces se le regala al cliente, se le prueba igual y se le da su garantía. En octubre la grapa está de aniversario y ofrecerá descuentos. Se ubica en el Mercado Israel Levites y atiende todos los días. Y a través de las redes sociales se puede enterar de los descuentos y promociones. Celia Méndez Romero, TV Noticias.